Un día como hoy, un 2 de abril, pero del año 1800, en Viena, Austria, el compositor alemán Ludwig van Beethoven dirige el estreno de su primera sinfonía. En el año 1900, en Bélgica, se implanta la escolaridad obligatoria. En 1910, en España, nace la aviación militar. En 1916, en Argentina, se realizan las primeras elecciones, libres, y resulta elegido el presidente Hipólito Yrigoyen, radical. En 1925, en La Plata, Argentina, el científico Albert Einstein inaugura el ciclo lectivo del Colegio Nacional Rafael Hernández. Tras una breve recorrida por la ciudad. En 1935, en Inglaterra, el físico británico Sir Robert Watson, Watt, patenta el radar. En 1939, Estados Unidos reconoce como legítima la dictadura militar de Franco, después de que ya lo hicieran Francia y Gran Bretaña. En 1959, en Bolivia, se declaran en huelga 10.000 mineros. En 1964, en la Unión Soviética se lanza la sonda espacial Sond-1, con destino a Venus. En 1972, el actor británico Charlie Chaplin vuelve a Estados Unidos por primera vez, después de haber sido rotulado como comunista durante la época macartista. A principios de los años 50, si pensabas un poco diferente, eras comunista. En 1975, en Argentina, guerrilleros montoneros matan a un teniente coronel del ejército. En 1978, en los Estados Unidos, el automovilista argentino Carlos Reutemann gana el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. En 1982, la dictadura cívico-militar argentina inició el desembarco de las tropas en las Islas Malvinas, que fueron usurpadas por Inglaterra en 1833. Este día será conocido como el Día del Veterano. En 1984, en Jerusalén, un comando palestino asesina a 48 personas. En 1984, en el cosmódromo Baikonur, en Kazajistán, despega la nave Soyuz T-11, con tres tripulantes. Entre ellos, Raqqés Sharma, el primer indio en el espacio. En el 2000, en el Estadio Nacional de Lima, muere al ser alcanzado por una bengala, mientras veía un partido de fútbol. Un joven. El partido era universitario versus Unión Minas. En 2005, en la ciudad del Vaticano, fallece Juan Pablo II. En 2006, en China, mueren 28 personas en dos accidentes en fábricas de explosivos. En el 2013, en Buenos Aires y La Plata, se sufren inundaciones por las intensas precipitaciones, dejando como saldo 91 víctimas fatales y millones en daños estructurales. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias.